Hola che, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Echen un vistazo y ya les cuento qué es lo que vamos a ver hoy. La señal a mis espaldas indica que los judíos sólo pueden sentarse en el banco reservado para ellos, de color amarillo. El costo de tratamientos con doctores judíos no será reembolsado por el sistema de seguro médico de la ciudad de Berlín a partir del 1 de abril de 1933. Marzo 31 de 1933. Los judíos quedan excluidos de todos los grupos corales. 16 de agosto de 1933. Hola che, ¿cómo están? Hoy estamos en la Valle Disserplatz o la Plaza Bávara, un barrio que en la década del 30 era un barrio eminentemente judío, de judíos prósperos, asimilados a la cultura alemana. Y hoy hay aquí una instalación memorial muy original, muy interesante, que quiero compartir con ustedes. Y el mapa que señala cómo la podemos recorrer existe también de manera digital en una aplicación que les voy a compartir para que la puedan usar y ver cada una de las 80 placas que hay en este barrio que nos informan de las leyes anti-judías que se dispusieron aquí en Alemania desde el año 33 hasta el final de la guerra prácticamente. Mientras recorremos un poco el barrio, les voy a ir contando su historia y estaremos atentos a ver qué es lo que nos encontramos por el camino. Les comparto ahora algunas fechas clave para poner en contexto las leyes que vamos a ver. En enero de 1933, Hitler fue elegido canciller de Alemania. Los nazis habían llegado al poder. En febrero del mismo año, en muy sospechosas circunstancias, se incendió el Reichstag, el parlamento alemán. Y luego de eso, los nazis lograron imponer el estado de emergencia, dando de hecho comienzo a una dictadura. En 1935, se dictaron las leyes de Nuremberg, que transformaron a los judíos en parias. En 1938, los nazis organizaron un ataque a escala nacional contra sinagogas, comercios y hogares judíos, conocido luego como la noche de los cristales rotos. En 1939, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, los nazis transformaron su política de discriminación racial en un plan sistemático de exterminio. Volvamos ahora al barrio Bávaro. Hasta 1933, vivían aquí 16.000 judíos, es decir, la décima parte de los 160.000 judíos que vivían en todo Berlín. Los judíos alemanes estaban integrados a la vida germana desde hacía siglos, y el barrio Bávaro era un sector residencial para sus sectores prósperos y educados. El residente judío más famoso del barrio fue Albert Einstein. Al igual que hoy, este lugar se distinguía por sus cuidadas plazas, elegantes bulevares y numerosos cafés. Desde la llegada de los nazis al poder y hasta 1939, la mitad de los judíos berlineses abandonó el país. Luego, las fronteras quedaron selladas. En 1943, los nazis declararon que el barrio Bávaro estaba libre de judíos. Y para esa fecha, 6.000 de los 16.000 judíos que habían recibido allí, habían sido deportados a campos de exterminio. Los judíos no pueden ser propietarios de almacenes o comercio por envío postal. 12 de noviembre de 1938. Editoriales y librerías judías deben ser disueltas antes de fin de año, diciembre de 1938. Joyas y otros valores no podrán ser llevados fuera del país por los emigrantes. La instalación Sitios de Remembranza fue inaugurada en 1993. Se trata de un memorial descentralizado en el barrio Bávaro, en Schoenberg, distrito de Berlín. Es una obra de los artistas Renata Stig y Friedrich Schnoe. A diferencia de grandes monumentos que hemos visitado en otras ocasiones, lo que vemos son 80 señales distribuidas por el barrio sujetas a los postes de luz. En cada una de ellas, vuelven del pasado las leyes antijudías decretadas por los nazis, desde su llegada al poder, en 1933, hasta casi el final de la guerra, en 1945. De un lado, podemos ver un dibujo de estilo naif, propio de un libro infantil, que logra captar la atención de cualquiera que pase caminando y levante por un momento su vista. Del otro lado, el crudo texto transmite una ley antijudía que estuvo en vigor durante el nazismo. Está prohibido emplear a judíos como dentistas, técnicos dentales, farmacéuticos, homeópatas y en trabajos de enfermería. 17 de enero de 1939. La bandera ucraniana, colgando de este edificio, nos recuerda que la violencia de la guerra sigue estando entre nosotros. Aprovecho para invitarte a que dejes tus comentarios y opiniones. ¿Crees que los memoriales sirven de algo? ¿O pensás que la humanidad repite sus peores tragedias? Los judíos no tienen permiso para abandonar sus apartamentos luego de las 8 de la noche. O, luego de las 9 de la noche, durante el verano. 1 de septiembre de 1939. Lo interesante de esta instalación memorial es que se infiltra en la vida cotidiana de la gente del barrio y de quienes pasamos por allí, recordándonos, de manera casual, un oscuro capítulo de la historia, mientras haces las compras, paseas el perro o tomás aire fresco sentado en el banco de la plaza. Los judíos en Berlín pueden comprar comida entre las 4 y las 5 de la tarde. 4 de julio de 1940. Todos los judíos deben realizar trabajo forzado. 4 de marzo de 1941. Arrestos organizados en los lugares de trabajo para deportación. 26 de marzo de 1943. Los creadores del memorial, según sus mismas palabras, deseaban hacer que los niños hicieran preguntas y que los adultos debieran darles alguna respuesta. Su obra es incómoda. Cuando comenzaron a colocar las primeras placas, de hecho, algunos vecinos llamaron a la policía, denunciando lo que creían que era una acción antisemita. Los judíos tienen prohibido comprar diarios y revistas. 17 de febrero de 1942. Los judíos deben entregar sus aparatos eléctricos, ópticos, máquinas de escribir, bicicletas y discos. 19 de junio de 1942. La investigación de los artistas también generó incomodidad a la municipalidad, cuando descubrieron que en Berlín Occidental, a diferencia de lo que había ocurrido en Berlín Oriental, las autoridades no habían devuelto los nombres de calles que hasta la llegada de los nazis habían honrado a ciudadanos judeo-alemanes. Les interesó en particular el caso de la antigua calle Gjord Haverland y lograron que la mitad de ésta recuperara su antiguo nombre. Haverland había sido un desarrollador inmobiliario convertido al protestantismo, considerado a pesar de eso judío por las leyes raciales del nazismo. Fue uno de los fundadores de este barrio y además de una media calle, el restaurante que está en el piso superior de la estación del metro lleva su nombre. La estación del metro es un buen lugar para aprender bastante sobre este barrio y para enterarse sobre el memorial que podemos ver por las calles. En esta muestra fotográfica, con muy buena información, nos cuentan sobre la vida de Einstein y otras celebridades en este barrio y podemos ver cómo se veían sus calles antes y después de la guerra. También nos enteramos aquí que la sinagoga de la calle Mühungener, fundada en 1910, fue saqueada y ocupada por los nazis, pero no la destruyeron porque eso habría dañado a los edificios contiguos. Hacia el final de la guerra, fue parcialmente dañada por los bombardeos aéreos, y en 1956, ya en tiempos de la Alemania Federal, el lugar de ser reconstruida fue demolida. En su lugar hay hoy una escuela primaria, frente a la cual un monumento recuerda la sinagoga. Los estudiantes de esa escuela investigan las biografías de los antiguos habitantes judíos del barrio y construyen un muro de ladrillos inscribiendo sus nombres en cada uno de ellos. Lo llaman el muro de piedras del recuerdo. Tal como les dije, pueden ver todas las placas en su teléfono celular o computadora de escritorio. Pueden encontrar la app escaneando este código QR o siguiendo el link que les dejo en la descripción del video. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Dejen sus comentarios, likes y compártanlo con sus amigos que me ayuda un montón a que siga creciendo el canal. Un gran abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!